...de disputar esa pelota, la va a ganar el maratón cuando hay una falta, tiro libre a favor de los Esmeraldas. Ahí va a reclamar con todo, Mallorquín al asistente, le dice que es, según él, lícita la forma de marcarlo, pero ya lo vamos a ver con tecnología, qué fue lo que pasó, ahí va, ahí va el movimiento, el movimiento... Tal vez un brazo en el hombro. No me parece. ...de José Calderón, han dado que el Motagua ya esté ganando en el partido, Junior Lacayo, viene a disputar esa pelota, la va a ganar el maratón cuando hay una falta, tiro libre a favor de los Esmeraldas. Ahí va a reclamar con todo, Mallorquín al asistente, le dice que es, según él, lícita la forma de marcarlo, pero ya lo vamos a ver con tecnología, qué fue lo que pasó, ahí va, ahí va el movimiento, el movimiento... Tal vez un brazo en el hombro. No me parece. Pero fue la parte... Ahora mandan esa pelota para Barrios, la tiene en el medio campo Mario Berríos, busca por dentro, recibe aquí Calix, sigue Calix, la tiene Calix, toca Calix, se suma Juan Pablo Montes, está Walter Martínez, Marco Tulio Vega, Kevin López levanta la pelota, busca a Motagua en el área, la va a ganar Motagua con Marcelo Pereira, rebota y dice que falta en ofensiva el árbitro del partido. ¿Quién es el árbitro? Don Orlando Hernández. Don Orlando Hernández. Don Jesús Tábora, Rolando Vega y Marlon Díaz son los asistentes. Aquí está la repetición. Sí, es la de Reiner y Mallorquín, luego le pega la pelota en el medio campo y no digamos Mauro Reyes y sus jugadores. Bienvenidos a casa. Ahí va a estar la transmisión por Televisentro, la pelota que la va a buscar en el medio campo, aquí hay una falta. Dilo libre. Esa es la perrita castellana que está reclamando. Toca Berríos y vea cómo va con todo. Primero aparece Mallorquín sobre. En el área, legalmente ganó el balón y dio el centro a Arboleda. Ataca Motagua. Bien, en baile de Motagua, aquí está Motagua, manda Marco Tulio Vega. ¡Qué barrida! Impresionante, qué barrida. Y ahora falta a favor de Maratón y se molesta ahí Mallorquín y lo van a molestar. Por esa acción contra Perdomo. Después que la tuvo Motagua, quitó Maratón, salía Perdomo y Mallorquín deberá tranquilizarse. Y me parece que fue a Marco Tulio Vega, a la María, por la falta o fue para Mallorquín que increpó al... Ah, por intermedio de Mario Berríos, que va metiendo velocidad Berríos. Aquí hay una falta. La falta que comete Rieneri Mallorquín. Y están pidiendo una tarjeta amarilla. Ahí está Alan Banegas. Se lo merecía la María. Se olvida del balón. Para mí sí. De acuerdo, sí. Pero solo marca la infección de Fott. Aquí va jugando en corto. Atención, la tiene Calix. Se va a quitar la marca Calix. Hay una falta que comete Rieneri Mallorquín. Señoras y señores, hay tiro libre a favor de Maratón. Vamos a verla acá. Ahí está el diminuto Calix. La falta es clarísima de Rieneri Mallorquín que deberá calmarse, tranquilizarse porque si no es candidato a ser expulsado. Tienes que bajar. Ante la reiteración de faltas. Veremos si lo aprovecha y lo vemos en la liga el próximo domingo contra el Vida en la Ceiba. Y otro de los jugadores también, Orlando, es el hermano de Mario Berrío. Sí, Víctor. Víctor Berrío. Furgió de ahí de las fuerzas básicas del maratón el equipo querido de San Pedro Sula. Este equipo es campeón reservas. Ha sido campeón en reservas. Tiene buena camada de jugadores. Una buena camada, sí. Hay una buena generación cuando aquí va con todo Alan Vanegas y Rieneri Mallorquín. Adelante. Primer cambio en el equipo verdón. A marcar Motagua. Cagüe Fernández con un ataque directo. Una falta que están marcando de Rieneri Mallorquín. Aquí tiene Maratón el toque. Equivocación. La gana la perra Castellanos. La busca Maratón. Mejora el Motagua en defensa con Juan Pablo Montes. Manda balón al ataque. Vamos a ver. Buena posición para Macotulio Vega. Aquí va Marco Monturio. Puede definir. Puede definir. Le pegó al portero. Queda suelta la pelota. Como mejorado Calderón. Centro que viene. Pelota que recibe arriba. O sea que si Maratón sale campeón de esta Supercopa. Ah, falta. Esto debe ser a María. Esto tiene que ser a María. Una falta contra la ERA. Ahí se van todos los jugadores de Maratón a reclamarle al árbitro. Le dicen a Arboleda que se retire. Vamos a ver la jugada. Fíjese cómo no va a llegar la barrida. ¿De quién es? Mayor King. Mayor King. Fíjese en Mayor King. Ahí va Mayor King. No llega la pelota. Con el 6. David Flores de los repatriados que viene del Vancouver Whitecaps. Y por precaución. Es una buena decisión la de Diego Vázquez. Constituir a Mayor King porque está expuesta con la expulsa. De acuerdo. Yo creo que usted lo dijo correctamente. Eso es lo que le pasa a Gonzalo generalmente cuando anda muy caliente. Mayor King. Y Diego Vázquez lo ha entendido desde que lo tiene. Así es. Tiene que sacarlo. Y también se prepara Wilmer Crisanto. En el equipo motagüense. Ahí vemos la entrada entonces de David Flores. ¿En qué sabe?